Lo interesante es que algunos de los instrumentos con filos cortantes, con forma de tumi, es idéntico a la forma del símbolo del Colegio Médico del Perú. Es decir, estamos hablando de un elemento que fue utilizado hace más de mil años para fines quirúrgicos y que hoy día son el símbolo del Colegio Médico de nuestro país. La información en vivo desde Chiclayo, se ha podido hallar un kit quirúrgico de más de mil años de antigüedad que pertenece a la época de SICAM. Vamos a escuchar las declaraciones del doctor Carlos Celera, él es el director del Museo Nacional de SICAM. El horario de afiliación cultural SICAM medio entre los años 900 a 1050 después de Cristo y la particularidad es que se documenta un instrumental especializado para el quehacer quirúrgico. En este caso para la fase SICAM medio se documentó este contexto en la necrópolis sur de la Huaca de las Ventanas del núcleo monumental SICAM del Santuario Histórico Bosque de Poma. Y lo interesante es que algunos de los instrumentos con filos cortantes, con forma de tumi, es idéntico a la forma del símbolo del Colegio Médico del Perú. Es decir, estamos hablando de un elemento que fue utilizado hace más de mil años para fines quirúrgicos y que hoy día son el símbolo del Colegio Médico de nuestro país. Y es la primera vez, efectivamente, que documentamos un contexto con un individuo que se dedica a una actividad muy especializada. El kit forma parte exitosa. Bien, Jesús, hemos escuchado parte de las declaraciones del doctor Carlos Celera. Él es el director del Museo Nacional de SICAM que se ubica en la provincia de Ferreñafe. Por primera vez es que se ha podido hallar este tipo de kit quirúrgico, que junto a él había un fardo funerario en el cual este individuo se presume también de que sería un cirujano, quien en este periodo había cumplido las funciones y con todos estos objetos que se han podido encontrar. Para exitosa Perú, informa Noelia Bracamonte en Chiclayo, 106.9 de la FM, 11 años integrando al Perú.